Música Ingredientes para la base Una barrita de mantequilla sin sal, esta barrita es de 90 gramos Y 30 galletas Oreo ya trituradas, yo las trituré con todo y la cremita Si no tienes de estas también puedes usar galletas marías Música Mete la mantequilla al microondas unos 20 segundos para que se derrita Después mezcla las galletas molidas con la mantequilla Cubre el molde que planeas utilizar con acetato Este lo consigues en cualquier papelería Y enseguida coloca las galletas molidas aquí Y expárselas por todo el molde hasta formar una capita Aplasta un poco para que te quede pareja la capa de galletas Puedes usar una palita, una cuchara o incluso hacerlo con la mano Tú usa lo que más fácil se te haga Cuando ya esté la base de galleta como tú quieres Métela al congelador por 20 minutos Ingredientes para el cheesecake de Baileys Un paquete de queso crema tipo Philadelphia Yo usaré un paquetito de 190 gramos Cuatro cucharadas de grenetina Una taza de licor de Baileys Doscientos gramos de chocolate semi amargo Una taza de leche Tres cuartos de taza de agua Una lata de leche condensada Y dos tazas de crema para batir Que ya esté endulzada y que esté súper fría Tiene que estar casi casi congelada Mezcla la mitad de la leche con el chocolate Y derrítelo en el microondas o a baño María Si lo derrites en el microondas Hazlo por lapsos de 30 o 40 segundos Para que no se te queme Te debe quedar así de líquido Sin grumitos ni nada Enseguida hidrata la grenetina con el agua Espera 5 minutos a que se hidrate bien Mete la grenetina al microondas por 40 segundos O hasta que se ponga líquida Ahora vamos a esponjar la crema para batir Con una batidora La crema debe casi triplicar su volumen Pero no te debe quedar tan espesa Como cuando la usas para decorar pasteles Te debe quedar con una consistencia más o menos así Si te fijas, sí se forman picos Pero se bajan rápidamente En otro bowl Bate el queso crema y la leche condensada Bate hasta que ya casi no se noten Los trocitos del queso Agrega a esta mezcla El baileys y continúa batiendo Después incorpora el chocolate Para que la gelatina líquida No forme grumos Al entrar en contacto Con los demás ingredientes fríos Mézclala primero Con la otra parte de leche que te quedó Y enseguida Incorpórala a los demás ingredientes Ahora Junta toda esta mezcla Con la crema batida Saca tu molde del congelador Y vierte todo el preparado ahí Dale unos golpecitos al molde Para que se asiente bien Y con una cuchara Empareja la superficie Enseguida Mete tu molde al congelador Por dos horas Una vez transcurrido este tiempo Ya estará listo tu cheesecake Desmóldalo Y décóralo como más te guste Yo decidí ponerle Unas grajeas de chocolate En la parte superior Este cheesecake de baileys Ha sido una de las recetas Que más me ha gustado Sabe a chocolate Pero también tiene El saborcito del baileys Que le da un toque especial Si tú eres muy fan de este licor Puedes agregarle más Pero para mi gusto Así está bien Ya que no es tan fuerte El sabor al licor Si te gusta el chocolate O las cosas dulces Definitivamente tienes que probarlo Te va a gustar Bueno eso fue todo por hoy Si te gustó la receta Regálame un like Y no olvides suscribirte al canal Hasta la próxima semana Adiós Adiós ¡Gracias!